¿Pero cómo hacías tú? ¿Hacías un depósito y te mandaban información? ¿Información de cuántas tarjetas obtenías cada vez que hacías la compra? De 10 a 20 tarjetas. Compraba información de tarjetas de crédito a través de un grupo de Telegram. Sin reparos, cuenta cómo obtenía la información ilegal, para luego usarla para realizar compras online en páginas extranjeras. Este hombre es Félix Manuel Ábalos Ferruso, quien fue detenido por usar la modalidad de carding cada vez más frecuente entre los delitos informáticos. Ellos adquirían vía grupos cerrados de Telegram diversas cuentas de crédito y de débito, con las cuales compraban online estas especies, estas carteras. Ellos posteriormente lo legalizaban, vendiéndolo legalmente en Marketplace. Un lote de billeteras y pantuflas para mujer fue encontrado en su vivienda en Los Olivos, productos enviados desde el extranjero, comprados con tarjetas que no le pertenecen y que estaba a punto de vender por redes sociales. Ah, no, yo entraba en el acto y probaba algo, no, hasta con la tarjeta del caso. A ver, si pasaba y tenía fondos. Ajá, pero eso no es eso, yo no sabía, era una cuestión de probar. Desde diciembre, no, no, sí, de diciembre le pasaban unas cien horas de compra. También llamó la atención que tuviera en su poder una serie de DNIs falsificados, incluso algunos con la misma fotografía, pero diferentes identidades. Anteriormente trabajaba como repartidor de delivery, por eso le recomiendo a los ciudadanos tener mucho cuidado con sus tarjetas de crédito y débito cuando hacen un pago por esta modalidad y no permitan que les fotografíen o dejen demasiado tiempo su tarjeta. La policía presume que este sujeto forma parte de la banda Los Cibernéticos de Villamaría del Triunfo. Investigan el origen del grupo de Telegram, donde se vende la información con la que terminan robando a cualquier ciudadano.